Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. ¿Qué tal? Un gusto saludarle en el Senado de la República. La Cámara Alta se está analizando foros de debate respecto a las iniciativas, diversas iniciativas en materia energética que se han presentado por parte de legisladores y del Ejecutivo. Efectivamente, de esta manera es que se están llevando a cabo estos interesantes foros. De manera que a continuación vamos a presentar las diversas opiniones que se dieron lugar en torno al tema, ya que se dieron cita diversos juristas, destacados juristas en el marco de estos foros. Vamos a conocerlos. Reinició el foro de debate sobre la reforma energética con el tema Las iniciativas en materia energética vistas desde el derecho. Por lo tanto, juristas destacados presentaron sus opiniones sobre el tema. Veamos. La actividad de contratación, contrario a lo que se ha dicho por parte de diversas opiniones, no implica que el Estado mexicano pierda el dominio directo de los hidrocarburos en el suelo. Respecto a la modificación al artículo 28 constitucional, explicó que ésta permitirá que los particulares participen en la cadena de valor de los hidrocarburos, pero que el legislativo tendrá la última palabra mediante las reformas secundarias que se necesiten. Corresponderá al legislador federal determinar los términos y condiciones bajo los cuales se concederían las autorizaciones de los particulares para llevar a cabo estas actividades. Por su parte, el actual rector de la Escuela Libre de Derecho y ex senador de la República, Fauci Hamdan Ahmad, comparó la propuesta del PRD con la del Ejecutivo, que el PAN asumió como propia. Ante la propuesta de retirar la exclusividad del Estado, el PRD plantea una transformación de Pemex. Desarrolla la posibilidad de crear una arquitectura y una infraestructura de Pemex para convertirlo en un auténtico operador como empresa pública, autónoma, con un régimen fiscal. Añadió que las dos propuestas difieren también en cómo deben participar los particulares, mientras que señaló una deficiencia en la propuesta del Ejecutivo. La propuesta del Ejecutivo es a través de la figura no claramente delineada de los llamados contratos de utilidad compartible. Por su parte, Dante San Pedro Jacobo, secretario técnico de la Asociación Mexicana de Derecho Energético, comenzó su intervención afirmando que una reforma constitucional es necesaria debido a la caída en los volúmenes de producción y la falta de infraestructura adecuada. Parte del problema de la rentabilidad es que Pemex está obligado a hacer todo. Transporte, almacenamiento, distribución, refinación, mantenimiento de infraestructura, abastecer el país. Ante esta situación propuso que se dé certeza jurídica mediante el fortalecimiento de los reguladores y que además sea Pemex quien elija a los operadores de cada actividad en el proceso productivo. Lo que Pemex podría hacer es seleccionar sus inversiones y maximizar las mismas. Creemos que para esto realmente debe ser independiente, debe tener independencia presupuestal, independencia operativa. Vale la pena que esté en la misma situación que los operadores. Y luego de lamentar la ausencia de los partidos de izquierda en el foro y al iniciar con la ronda de preguntas y respuestas, el senador Partido Verde, ecologista, indicó que la estructura y operación de petróleos mexicanos es incompatible con el entorno mundial y los volúmenes de producción del resto de los jugadores internacionales. El senador Salvador Vega Casillas del Grupo Parlamentario del PAN dijo estar de acuerdo en que Pemex debe ser autónomo, pues ya ha quedado demostrado que el esquema no funciona cuando los políticos adictan su funcionamiento y el hecho de que Pemex haga todo en el proceso los condena a la incompetencia. Tras preguntar sobre cómo se debe legislar respecto a los reguladores, realizó la siguiente pregunta. Acerca del tema de las concesiones, de por qué mejor concesiones que permisos o por qué no. En la oportunidad del Partido Revolucionario Institucional, la diputada Blanca Villaseñor Alcalá también preguntó sobre las labores de regulación e inquirió a Mario Becerra sobre la manera en que podría impactar la reforma energética en los gastos sociales. ¿Los recursos adicionales que percibiría el Estado con la reforma constitucional en materia energética se reducirán las presiones presupuestales y específicamente la presión recaudatoria en beneficio de todos los mexicanos? Y en respuesta a la pregunta realizada por la diputada del PRI, Mario Alberto Becerra Pocoroba indicó que los recursos adicionales que se pudieran obtener por una mayor renta de Pemex no deberían ir a satisfacer el gasto público. Volveríamos a incurrir precisamente en lo que se ha incurrido siempre y es encargarle de impuestos y de derechos, de contribuciones a Pemex. Y lo que nosotros estamos extrayendo es, estamos extrayendo el dinero de Pemex. Al Partido Verde Ecologista le dijo que la reforma debe ser necesariamente constitucional para permitir la participación de particulares mediante la modificación al artículo 28 constitucional. Sería imposible jurídicamente que no habiendo reforma constitucional se pudiera hablar de una posibilidad siquiera de que el particular pudiera intervenir. Fauci Hamdam Amad contestó las dudas del PAN y del PRI en relación a las tareas de regulación que deberían implementarse en esta reforma indicando que la Secretaría de Energía debe regular la política energética y su encauzamiento y en el caso de las concesiones el título tendría que ser expedido por el secretario. A propuesta del órgano correspondiente, en este caso me imagino la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Bueno, sobre la pregunta del PAN en relación al mejor esquema entre contratos y permisos indicó que esto es irrelevante, pues dijo dependerá de la operación y de la magnitud de la misma. Puede ser concesión, puede ser en algunos casos hasta permiso, depende, o contrato de asociación público-privada que ya lo tenemos legislado, o de participación, asociación en participación. Iniciando con las respuestas de los invitados, Dante San Pedro contestó al Partido Verde Ecologista que la certeza jurídica de la reforma dependerá de que ésta sea constitucional. Estamos hablando de liberar a Pemex. Si no dejan de ser actividades estratégicas en términos del artículo 28, Pemex tiene que seguirlas llevando a cabo. No habría manera de otorgarle la libertad presupuestal ni la libertad en términos de consejo de administración. Entonces, no. Asimismo, contestó al PAN y al PRI sobre las tareas de regulación. Dijo que lo más importante es que se sea claro, no solo en los órganos en cada uno de ellos, sino también en la función de la Secretaría de Energía respecto a dictar la política y darle seguimiento. Entonces, también hay que dejarle a Pemex claro que eso no lo tiene que hacer. Es más, es insano para ellos y no tiene sentido. Entonces, parte de dejar en claro qué hace cada regulador es también dejar en claro qué hace Pemex. Para finalizar la sesión matutina de este foro, el presidente de la Comisión de Energía, David Penchina Group, agradeció la participación de los ponentes Mario Becerra Pocorova, Dante San Pedro y Fauci Handam Amat. Los materiales expuestos por ustedes, tanto en sus exposiciones como en sus respuestas, serán integrados y serán distribuidos a todos y cada uno de los miembros de la Cámara de Senadores, así como de la Cámara de Diputados. Seguiremos pendientes de estos foros para que usted conozca la información completa. Continuarán en los próximos días en la Cámara Alta y tendremos, por supuesto, toda la información. Hasta muy pronto. Canal del Congreso, el Canal de la Unión, presentó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!